El América femenil tuvo 10 minutos de pesadilla. Se trabajó el partido contra Toluca, fue mejor, pero no tuvo eficacia y cuando se puso en ventaja no la supo gestionar y se desplomó de fea forma. Un juego que tenía ganado se le fue de las manos y América fue una búsqueda constante. El dominio era pleno de las águilas, pero Stephanie Ribeiro y Natalia Mauleón al campo para darle un rostro más ofensivo a su escuadra, y fue cuando pudieron cuajar una jugada de peligro. Mónica Rodríguez se agregó por derecha, apareció en el área y levantó un centro que Ribeiro cabeceó sin mucha fuerza y una defensa de las Diablas la bajó con el hombro para que la portera, Sandra Lozano, la controlara. Fue la acción más seria hasta ese momento. Las águilas dominaban el partido, pero empezaba a caer un poco en ansiedad, porque no lograban tener esa pelota a modo para abrir el marcador. La persistencia de las águilas tuvo premio, por fin apareció la grieta en el muro escarlata. Daniela Espinosa controló la pelota tras un rebote, entró al área y tiró raso y cruzado, G.O.L. de la América. Parecía que el partido estaba en la bolsa, pero en un arrebato de Toluca les alcanzó para igualar el partido. María Sánchez levantó la pelota y a segundo palo llegó plena a rematar Mariel Román. El golpe se hizo más grande cuando un minuto después se fue expulsada Daniela Flores, y autogol Calavera y huesos cruzados y para rematar la pésima noche llegó el tercero de las diablas. Mariel Román Mariel Román Mariel Román Gracias por ver el video.